Viajando a la carta Es un gusto saludarlo aquí desde Viajando a la Carta Muy bien señor, entremos en materia Cuéntenos, ¿dónde está ubicado Marruecos? ¿Qué podemos hablar de este país considerado la puerta de entrada de África? Marruecos es un país árabe musulmán Es la puerta de África Su posición geografía está en el extremo norte de África Al fronte de Europa, más cerca de España Solo 15 kilómetros del estrecho de Gibraltar Ahora hablo desde Rabat, Rabat capital de Marruecos Para llegar a Marruecos Para llegar a Marruecos Como Marruecos está lejos de Sudamérica No hay vuelos directos solamente por Brasil Sao Paulo y Rioja Niro semanal Pero para llegar a Marruecos Hay vuelos directos de España Y de España aquí Porque el tráfico entre España y Marruecos Casi diario, Barcelona, Madrid Hasta Casablanca, Arabat, Marrakech, Shagadim Señor Abdurraim, Marruecos Es considerado un país milenario Tiene grandes ciudades que son patrimonio internacional Patrimonio de la humanidad por la UNESCO Cuénteme, ¿cuáles son esas ciudades y qué viajes es el que vamos a hacer? Bueno, Marruecos se llama la tierra mundial de la tolerancia Porque aquí tenemos todo Musulmanes, católicos, cristianos, judíos Y todos viven en la paz y la armonía Marruecos tiene una cultura rica de más de dos siglos Es un país que tiene la historia Con referencia de cuatro ciudades imperiales Es Marrakech, Rabat, Fes y Mecnes Cuando hablamos de ciudades imperiales Eso significa había una dinastía Y su capital, esta ciudad Así somos Muy bien, ahora ¿Cuántos días cree usted que sería una visita ideal para conocer a Marruecos? Siempre por los nuevos viajeros turísticos Bienvenidos a Marruecos Nos proponemos el circuito ciudades imperiales Es un circuito mínimo de diez días Para hacer un circuito Visitar las ciudades imperiales Más el desierto Es el paraíso de la puerta del Gran Zara Está al sureste de Marruecos Muy bien, otra cosa importante que deben saber los viajeros Son esos tips que hay que tener en cuenta cuando uno visita otra cultura Sobre todo una cultura muy diferente a la nuestra ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a los turistas Para que tengan en cuenta de no ofender la cultura ni la religión, por ejemplo? Como te dije Aquí Marruecos es un país de tolerancia No hay problema para provocar a alguien solo Por ejemplo La entrada a las mezquitas es muy respetada La gente aquí Son gente mayor Más abierta al moderno A todo el mundo Hay poca gente muy conservada Pero hay que respetar A veces tienes mujeres con chelaba Son pocos La mayoría son gente muy abierta Muy tolerante No hay ningún problema Toda la gente cuando llegue aquí Será la bienvenida Más respetada Y claro Hay que acompañarla Bueno, y por último Para que pasemos a hablar de Marrakech Cuénteme ¿Cuál es la época ideal para visitar a Marruecos? Porque sabemos que hay unas temporadas que son muy calurosas Y que no permiten disfrutar del viaje como se piensa o se quiere Bueno, como Marruecos Es un país que tiene dos facadas marítimas La Mediterránea y el Atlántico Casi 3.500 kilómetros Y la parte central de Marruecos Son arenas Son sierras de montañas Atlas Y atrás de las sierras Hay el desierto Y la parte central Siempre el verano Mucho calor Más de 40 casi por 3 meses o 4 meses Pero la costa Muy tranquila Muy suave No hay calor Pero cuando alguien llega a Marrakech o al centro Dos días después Queda acostumbrado con la temperatura Con la comida Y ya Y se va bien Muy bien ¿Y qué le parece si empezamos este recorrido Por estas ciudades imperiales Por estas ciudades tan hermosas Con tanta historia en Marruecos? Comencemos con Marrakech Que dicen que está catalogada Como uno de los centros culturales Más importantes de todo Marruecos Sí Marrakech fue Era la ciudad imperial Como te dije Capital de casi 3 o 4 dinastías antiguas Y Marrakech tiene una minara Una torre que se llama Kutubiah Es la hermana de la Geralda de Sevilla Porque las dos construidas por el rey Yosef Bintashin de la dinastía al-Mohabi Entonces Aquí Marruecos Siempre La primera entrada solicitada Es Marrakech Marrakech Casi casi Más de 40 o 50 Tráfico turístico de Marruecos Es a Marrakech Quiero decirle a los colombianos Que a partir del 28 de noviembre del 2021 Se generó una exoneración de visa para Marruecos Es decir, los colombianos tenemos la oportunidad de viajar a este hermoso país Sin necesidad de visa Bueno, la gente que necesita de visa hay un proceso rápido Cuando se cierra el viaje La agencia manda a la embajada de Marruecos En Marroquí En Bogotá Por ejemplo Para avisar los listados La embajada va a recoger y llamar a la gente Para preparar los papeles Cacicas Y más fácil tener la vida No hay problema para conseguir vida No hay problema Viajando a la carta